Y el humor es el humor Y poniéndole todo el humor A la noche fría De Ibiriporá Lo encontramos al Primo Lina Pero como te va, que lindo, como anda Un beso grande para el propietario de Arra Y un amigo está Ah si, su amigo Si hablemos, si hablemos Fuimos al festival de Dos, tres festivales, fuimos al festival del diploma En Pergamino, después fuimos al festival De la quebrada Y en el último fuimos al festival Un saludo para Radio Parque Y felicitaciones Excelente la presentación El show Y bueno el humor Sobre todo en esta noche fría Muchas gracias, vos sabés que esto es una atención Con mi hermano Lázaro Que ahora todos son amigos campeón Porque cuando vos sos campeón Todos son tus amigos Yo le vi que le decía Yo le dije A ti se le traía a mi vecino A ti no le dije A ti no le dije Siempre le escuché Siempre le escuché Y bueno Este, yo sí A los ocho años La primera vez que le encontré a Lázaro En el Pacú En la esquina Y ahí me hicimos muy compinche Más que nada con Lázaro Que les sabe por qué era Lázaro Con Lázaro Así que contentísimo De estar esta noche acá Y de brindarle mi humor Estamos llegando de corriente Venimos de Curuzú Para ti directamente a hacer esto No me voy mañana Porque la verdad que la pandemia Yo no quiero ni preguntar por nadie Porque ahorita te dice No Dios mío Yo creo que el humor es muy importante Y el humor es cosa seria Y los medios son cosa seria Y es muy importante que ustedes estén acá Porque nosotros los pequeños artistas Hacen que nos conozcan cada vez más Muchísimas gracias Y sobre todo Algo para cerrar Algo para cerrar Algo para cerrar Algo para cerrar Le digo ¿Cierre? Sí, sí Dan un candado Y no se trata La tranquila y lípora Yo le digo Le digo Doctor Tengo un problema ¿Qué problema? No Le digo Mi señora ¿Qué le pasa a esa señora? Cántale el baño Cuando se ducha Pero todo el mundo canta Cuando se ducha Le digo No puedo te enseñar a los músicos Un abrazo grande Felicidades Muchas gracias